Hola a todos, os voy a enseñar como podéis tener, digamos, acuariofilia en un espacio grande y sin gastar mucho dinero. Los tuppers de los chinos, como veis, yo les doy uso de todo tipo. Compré este por unos 8 o 9 euros. Y como los peces de agua fiel no necesitan calefactor y básicamente son bastante resistentes, pues con un solo tupper, como veis, no tengo puesto filtro y nada. Y cambio el agua, una vez al medio así, cambio esta parte, la mitad más o menos aproximadamente, cambio esa parte y le pongo agua del grifo con acondicionador para quitar el cloro, o bien la dejo en una garrafa abierta durante dos días con el agua en reposo del grifo y así evito que esté el agua con cloro, ¿vale? Lo que hago es eliminar el cloro de esa manera. Como veis, los peces de agua fría tienen bastante espacio. Tengo un golfis, que son los que tienen las dos colas. Y después una carpa básica esta de toda la vida, que es blanca. Les puse un poco de sustrato para que no se viera tan feo. Les he recogido otras piedras que las herví para quitarle cualquier cosa que tuvieran mala. No sé si estas piedras serán adecuadas para el acuario, porque hay algunas que liberan sustancias malas, pero yo por ahora no tenía problema y llevo ya con ellas unos cuatro meses o así, y los peces no se han muerto, así que supongo que la lección que hice fue buena. No liberan sedimentos, ni tampoco le están soltando creo cal ni nada, porque el agua no se pone blanca, ni tiene un color raro, ni nada. Los peces, comentaros que para el mantenimiento, yo les tengo puesto un comedero de esto automático, porque hay veces que no estoy en casa y estoy tres o cuatro días fuera, entonces opté por esta opción. Pero normalmente se recomienda darle la punta del cuchillo y desjuntar la mantequilla. Solo sería la punta para un solo pez. Se recomienda darle poca cantidad y nunca que sobre. Si sobrara la cantidad cuando se la echáis, es recomendable de que siempre retenéis la comida que ha sobrado y la próxima vez le echéis menos cantidad. El abuso de comida lo que va a provocar siempre, si sobrepasar lo que no pueden comer, se va a ir hacia el fondo del agua y lo que va a hacer, se va a descomponer esa comida, va a contaminar el agua y en los peces estarían respirando agua contaminada. Mucha gente se le mueven los peces por eso, porque lo deja en manos de los niños pequeños y si es verdad que los niños le dan mucha comida creyéndose que el animal se la va a comer toda, le sobra y empiezan a contaminar el agua. Después de tres o cuatro días se le muere el niño el pez y están siempre pensando ¿qué habrá pasado que se ha muerto el pez y le estábamos dando de comer y lo veíamos hecho todo correcto? Pues que sepáis que las dos normas básicas para alimentar peces de agua fría sería que nunca sobre la comida y una vez al día. Hay veces que sí es recomendable que se le dé dos veces al día porque si tiene varios peces y tal puede ser que uno coma menos, si por ejemplo tenéis uno o dos sabéis que los dos si le echáis un poco estáis viendo cuando se lo van a comer, pero si tenéis varios puede ser que uno coma y el otro no coma. Entonces si se lo echáis dos veces al día pues es verdad que se ven cuando se lo puede comer uno y si no por la próxima vez pues tiene otra opción de que se la pueda comer el otro. En cuanto a decoración no le tengo mucha puesta pero hay gente que le tiene puestos plantas, le tienen puestos de dos tipos de cosas, pero yo no le he puesto gran cosa porque los tengo aquí un poco como de decoración en una esquina y a mí me basta con esto, la verdad que no necesito más. Como os decía, siempre el agua del grifo porque necesitan agua dura, bueno siempre que vuestra agua del grifo sea de agua dura, está claro, pero necesitan agua dura y siempre sin cloro. Se recomienda quitarle con el acondicionador o bien con el método de la botella como lo expliqué antes. Y no accederá con la comida y ya veréis como tendréis unos peces que os crece poco a poco y lo vais a ver durante un montón de tiempo vivo. Espero que os haya gustado el mantenimiento de los peces de forma básica, si le pondréis un filtro sabéis que vais a tener agua mucho más cristalina y mucho mejor, pero es una manera que sin tener nada enchufado y tal lo podéis mantener bastante bien y es un espacio bastante grande, no es los típicos cristales que se ven mucho más decorados y mucho más bonitos, pero sí es verdad que os puede valer si a ustedes eso no os importa. Espero que os haya gustado el vídeo, me podéis dejar cualquier comentario abajo tanto de forma negativa como positiva y nada, si me podéis contar un poco vuestra experiencia de los peces o de otros vídeos, si os gusta algo, me queréis comentar algo, ya sabéis, no dudéis en hacerlo. Espero que os haya gustado y un saludo.